Traemos para ahí una besita a un corrido enfermo, a toda la racita que está al pendiente en YouTube, ahí le va mi compa. Ya va a salir en cortito aquí unos cuantos días, ya estamos en el estudio echándole chingadazos, ya mero sale ahí a estrenarla. Son muchos los cuerpos que yo he torturado, de aquellas ratas que se andan brincando, de aquellos que piensan que me han traicionado, que van a quitarme a mí el reinado. No más soy inocente, solo a los contrarios, me meten conmigo y los hago penazos, contaron mi sangre y tendrán que pagarlo, pues yo soy el hombre que apodan el macho. Ahí no más quedó mi compa, hay una fronita por ahí, faltó la racita de Oregon. Ahí de Houston, Texas, un saludazo, compadre, grabos. Esperenla completa, ya mero sale el... Un corto.